Las voces detrás de Soy Leyenda Presentadora Karen Laura Yala El avance de la medicina ha tenido cosas milagrosas, de la vacuna de la polio hasta corazones trasplantados. Doctora Creeping, Rebeca Manríquez El virus de la rubiola que fue alterado genéticamente para que ayude en lugar de lastimar. Marley, Itzel Mendoza Pero solo vamos en el verano con tía Sara. Es Navidad. Y mis regalos. Soy Erika Edwards Cerrando la isla. ¿Esta isla? Sí. Ah, 600 dólares. ¿Por qué dijiste vas a ir? Ana Mayra Arellano Venimos de Maryland. Escuchamos tu mensaje en la radio. Fuimos al muelle a las 12. Te esperamos. Robert Mario Filio Hay un 1% de inmunidad que deja a 12 millones de personas vivas como tú, yo y Ethan. enormous, hasta que se le pide el desigualdante estáis. ¿Cómo se llevaba a la hora de a 12. te dicen esto? Gracias.